Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Aquí desde Quintana Roo, su entidad anfitriona, desde donde le agradecemos muchísimo que nos permitan entrar a los hogares de los campechanos, de los yucatecos y de muchos otros de nuestros paisanos que nos ven, no solo en el interior de la República, sino en otros países. Y créanme que eso nos enorgullece muchísimo. Vamos a ver juntos esta cápsula que nos ha preparado Jorge González Durán sobre un tema que duele, porque tiene mucho que ver con el bolsillo, con el empleo, con las inversiones, con los anuncios gubernamentales. Y vamos a tratar de ver qué tanto puede ser verdad y qué tanto sigue siendo una mentira. Cámaras empresariales Desbandada y reunificación Los empresarios padecen también los mismos problemas que el resto de la sociedad. La representatividad es el nudo que atora la transparencia de la mayoría de las organizaciones de la sociedad, entre ellas, la de los empresarios. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial se ha convertido en una cúpula facciosa que solo asume la defensa de algunos de sus prominentes miembros. Los que no pertenecen a la cúpula empresarial, que son la inmensa mayoría de los pequeños, medianos e incluso grandes empresarios, se convierten en convidados de piedra en el seno de esta agrupación. Sin embargo, lo que sucede en el Consejo Coordinador Empresarial va en serio detrimento de la defensa, del impulso que requiere la inmensa mayoría de los empresarios ajenos a la cúpula en la que se han encaramado por años los mismos apellidos y los mismos rostros. Los restauranteros, las agencias de viajes, los empresarios de la masa y la tortilla, los comerciantes y muchos empresarios de la actividad turística, no se sienten representados por una cúpula que solo se ha preocupado por beneficiar sus propios intereses. La representatividad de la cúpula empresarial es el tema esencial de este fuego cruzado, en el que se expresarán las voces que no son escuchadas y que, lo que es peor, muchas veces son acalladas por la soberbia de quienes se apoderaron desde hace años de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, en detrimento de la mayoría de emprendedores que arriesgan su capital en tiempos difíciles para crear empleos tan necesarios en este tiempo. Pero estos empresarios, que ven usurpada su representatividad, no se quedan cruzados de brazos, no se quedan en la queja ni se conforman con la situación en que los ha arrinconado un reducido grupo que aprovecha las siglas de su agrupación para defender y promover sus propios negocios. En este fuego cruzado, los empresarios que han decidido hacer escuchar su voz, también darán a conocer su proyecto en marcha de organizarse, es decir, de recuperar la representatividad que se les arrebató. En este fuego cruzado, los empresarios darán a conocer sus propuestas, sus denuncias y revelarán el camino que han emprendido para volver a ser protagonistas de su propio destino. Que vengo y de negocio, que ya me están dejando arruinadito, que vengo y de negocio, si me despido me dejan repito, que vengo y de negocio. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está Raúl Flores, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas noches. ¿Qué tal Lilia? Buenas noches, gracias por tu invitación. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, afortunadamente. La transformación tiene que decir tantas cosas, ¿verdad? Por supuesto, es una palabra mágica, tenemos que transformarnos. Sí, yo cuando me maquillo también me transformo. Y con el maletín que cargo, creo que es una industria. Sí, pero hay que transformarnos primero de acá. Bueno, eso sí, ya nací transformadita. ¿Para qué te voy a decir? Juan Manuel Peraza, Peraza, él es presidente de Coparmes. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia, gracias por tu invitación. ¿Cómo está todo ahí en tu gremio? Mira, pues, yo creo que las condiciones económicas del Estado presentan una especie de dos caras. Uno, la percepción que tenemos en la gente de que faltan recursos. Y la otra son los números que en Quintana Roo siempre hemos tenido números económicos bastante estables, con un crecimiento del 5% sostenido, que permite pensar que algo tenemos que hacer para que ese crecimiento realmente llegue a las personas. Pioquinto Hernández, él es presidente de la Cámara de la Industria y la Tortilla. Gracias, buenas tardes, agradezco la invitación. Y los 11 kilos de tortillas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay un licor que se llama de 14 tortillas en Hidalgo. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Ah, es un licor casero. De verdad así se llama, de 14 tortillas. Le llaman así porque creo que tiene elementos que tiene la tortilla y se, pues, ¿qué se puede decir? Se envasa y luego se guarda debajo de las camas. Dicen que para que no le dé el sol, pero curiosamente, pues, hay otros lugares a donde no dé el sol, pero siempre se pone ahí debajo de las camas. ¿Nunca han oído hablar? No, no lo he escuchado. Ah, pues, ándale tú, que andas metido en las tortillas, ve y búscalo. Bueno, David Aguilar, empresario y miembro de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. ¿Qué tal, Lili? Buenas noches. Te pegaron muy duro, ¿verdad? Por tu pariente perredista, ¿no? Sí, por mi hermano. Por mi hermano, pero no, creo que no fue ese el tema. Fue un tema de la nacional. Y pues sí, al fin de cuentas, creo que política. ¿Y cuál es más peligroso, tu hermano o la nacional? Bueno, híjole, pues, no, no, mi hermano, no, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Él también es empresario, yo soy empresario y siempre me he mantenido al margen del tema de la política. El tema nacional fue por un tema de estatutos, pero bueno, no, no. Ahí va saliendo. Ahí vamos saliendo y la verdad es que, pues, al fin de cuentas, ellos no están aquí, ¿no? Aquí deben estar. Oscar Delgado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería. Gracias por la invitación, Liliá. Así que usted es el pesadote. No, ¿en qué sentido? De peso, probablemente. Sí. Pues durante un buen tiempo nos aconsejaron que lo mejor era invertir en metales, en oro, en plata. ¿Cómo está ahorita el gramo de oro? El gramo de oro. No traigo el dato ahorita, pero te traigo otros datos que te voy a dar más adelante. Ah, pero no los que nos interesan. ¿Y el de la plata? El de la plata anda en 14, 50, el kilo. ¿El kilo? El kilo, sí. De atasco. Porque también los señores, bueno, encabezados por un hermano del dueño del Canal 13, hablaron de la importancia de que en México la moneda fuera de plata y de esta manera, pues, los ciudadanos tendrían incluso un ahorro dentro de sus propias monedas. ¿Esto podría ser bueno o no? Pues la moneda de plata siempre va a mantener el valor, tanto en plata como en oro, no cambiaría. Porque nuestras monedas anteriores, bueno, pues, incluso se traficaba con ellas porque eran de cobre y la compraban, te lo compraban por kilo en Estados Unidos a un valor mucho mayor que las monedas de 20 centavos o las josefitas que eran, creo que de 5, ¿no? Ya no me acuerdo. Había de 25. Pues cambiaron a níquel y demás cosas. ¿Cuántos años tienes tú? 56. Ah, bueno, tú sí las viste, ¿no? 56, sí, claro, claro. Tengo pesos todavía de plata de esos morenos. ¿Y compraste centenarios de esos que costaban 250 pesos? No, solamente los pesos, precisamente esos tengo varios. ¿Cuánto vale un centenario ahorita? No lo traigo en la cuenta. ¿Tampoco? No, no. Cerca de 30 mil. Fíjate. Claro, como 35. Por ahí. Y los compramos de a 1,500 pesos. Es que hay un cambio increíble con el tema del dólar. Se dispara mucho la onza de plata como de oro. Bueno, y como juegan con los precios internacionales de todo esto, ante la baja petrolera, quién sabe si sea este realmente el remedio que sigue para no perder tanto, ¿no? Bueno, señores, ¿no les parece raro, sabiendo que el papel aguanta todo, que los índices de crecimiento para el país se marquen en los meses de septiembre, octubre, con gran optimismo para el año siguiente, como para decir aguanten, aguanten, vamos a crecer al 4,5, al 5,2, al 4. Ya en enero vamos al 3,5. Ahorita ya vamos de nueva cuenta al 2,5 y apenas es marzo. ¿Qué repercusión tiene en sus gremios? Este sube y baja, estas declaraciones. Que bueno, podría ser que, como dice Peraza, Quintana Roo se presienta un poco aislado de estos índices porque hay un sostenido de crecimiento, pero el impacto sobre las poblaciones es el mismo. Finalmente, Quintana Roo es México. ¿Cómo está en sus gremios esto? ¿Cómo ha repercutido? ¿Por edad? Por edad. No, ya me trajiste. Y te respeta mucho, dice. Y para que vea que no hay discriminación. Gracias, 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 agradece. Mira, yo creo que hay dos factores ahí interesantes, los que están dentro y los que están afuera finalmente. Los que estamos dentro como empresarios, vemos, escuchamos, nos venden la idea de un determinado factor de crecimiento. Pero Cancún, en este caso, es un mundo aparte de muchos lugares del país. Para empezar, en el caso mío, estrictamente nada más de Cana Sintra, que son industrias de transformación y que son pocos, muy pocos los empresarios dedicados a la transformación, que pintamos muy poco comparado con la industria turística. Por eso señalaba yo a mi buen amigo David, que él puede dar una opinión quizá mejor. Pero en el caso de esas encuestas en Cancún, no son iguales. Nosotros sí hemos visto un crecimiento, fíjate. Toda esta falta de trabajo quizá por la economía que está generando, ha provocado que la gente tenga la necesidad de desarrollar la creatividad para empezar a hacer algo para ingresos. La falta de trabajo que ocurre a veces por la falta de turismo, obliga a la gente a buscar salidas. Y entonces empiezan a crear los micro negocios registrados y no registrados, hay que tomar en cuenta los dos. Pero al final se mueve la economía y es algo que hemos visto muy notorio. No coincide, nosotros hablamos de un 3% de crecimiento muy diferente de ese dos. Bueno, es más, hay un medidor que se maneja que habla de un 6%, no lo creemos. Pero aquí yo te puedo decir que en base a los numeritos que hemos visto, sí tenemos un crecimiento de empresarios, micros, pero sí hay. Mira, yo creo que nuestro país es un gran país. Yo siempre he sido optimista y demarco a México en el ámbito internacional. No olvidemos que México es entre la décima y doceada economía mundial. Hay países que tienen muchos problemas. Los números macroeconómicos de México son buenos, comparados con los europeos, han tenido muchos problemas. El mismo Estados Unidos tiene una deuda del 100% de su PIB, en los europeos arriba del 100% de su PIB, tasa de desempleo del 25%. Tienen muchos problemas, crecimientos negativos. Entonces yo creo y soy optimista que México es un gran país, que tenemos que sacarlo adelante, que las grandes reformas que se hicieron van a ser para bien. Tal vez la que más ha sido polémica y nos ha pegado como sector sea la fiscal, porque sus efectos son inmediatos. Pero las demás reformas, la laboral, la educativa, la energética, van a tener beneficios a corto y mediano plazo. Tuvimos la mala suerte de que en el 2015 el precio del barril bajó a menos de la mitad. Y eso obviamente repercute en todas las finanzas de México. Cuando tú tienes un ingreso, que el ingreso petrolero y de CFE representa el 40% de nuestros ingresos, y esos ingresos bajan a la mitad, obviamente que nos tiene que repercutir. Y se tienen que tomar medidas que nos pudieran afectar o que nos van a afectar, como es la reducción del gasto. Lo que nosotros esperamos es que esa reducción se haga, o sea que no se haga en gasto social, porque eso lo siente más la gente. Pero obviamente ese tipo de medidas son necesarias, porque no podemos gastar lo mismo si ya redujo un porcentaje amplio el gasto. Sin embargo, te digo, yo soy optimista con nuestro país, yo soy de las personas que hablan bien de México, creo que México puede llegar a ser la octava economía mundial, está entre los países que tienen ese potencial. Creo que vamos por buen camino, pero obviamente hay problemas, hay problemas de índole social, tal vez el principal problema es la desigualdad económica que existe en México. Los problemas de inseguridad que se van combatiendo, a mí me dio gusto que el índice con el que se mide la inseguridad a nivel mundial, que es la tasa de homicidios dolosos, se ha bajado, se ha logrado bajar. Recordemos que hasta hace 12 años teníamos 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, llegamos a tener hasta el sexenio pasado, llegamos casi a 24, y ahorita andamos rondando los 16, eso es bueno, quiere decir que va bajando la inseguridad. Necesitamos que se sienta aún más, porque obviamente la percepción es que todavía el secuestro y la extorsión todavía no logran bajar. Pero yo creo que el potencial de México es enorme, el potencial del Quintana Roo es tremendo, yo creo que el año pasado tuvimos un excelente año turístico, creo que el tener tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 7 y que ahorita andemos rondando el 6 y el 5, sostenido en los últimos 10 años, habla de la importancia de Quintana Roo en el ámbito nacional, obviamente tenemos algunos rezagos sociales, pero con tasas de crecimiento que tiene Chile y que tiene China, China crece al 7% al año, nosotros crecemos al 5%, entonces en Quintana Roo los números... ser positivos, obviamente tenemos que ver que ese crecimiento y esa riqueza aterrice a más personas, yo creo que es el reto, pero yo creo que el ser optimistas en Quintana Roo es algo que está bien sustentado. Gracias. Bueno, no comparto del todo la opinión de mi amigo Peraza, coincido un poco con Raúl, pero no a todos los sectores nos beneficia en la misma proporción, en el mío por supuesto es una situación distinta, tenemos una reducción tremenda en los precios y un aumento exagerado en los costos de producción, en este segundo mes de este año, en febrero, se dio un incremento en el precio de la tonelada de harina, lo que repercute muy fuerte en el precio del kilo de tortilla, por ejemplo, y los aumentos constantes del gas, la luz, y cada mes tenemos todavía eso, nos ha hecho... ¿Y ustedes si la usan mucho por las máquinas tocilladoras? Efectivamente, nosotros usamos todos los satisfactores, agua, luz, gas, en fin, cualquiera de ellos nos impacta, pero el más fuerte es definitivamente el precio de la harina, sin embargo, ante la exagerada oferta que existe del producto, hay demasiadas máquinas en nuestro municipio concretamente, estamos hablando de 380 establecimientos aproximadamente para producir casi 185 mil kilos de tortillas diarias, que no se están vendiendo a su precio real, porque hay una situación que se está manifestando mucho en nuestra ciudad, hay grupos que llegan reduciendo en mucha cuantía el valor del producto, un ejemplo claro, el kilo de harina me cuesta 11 pesos con 20 centavos, pues es imposible que yo pueda llegar a ofrecer mi producto abajo de los 11 pesos, sin embargo, se nota aquí que hay, quién lo puede hacer, pero lo hacen definitivamente porque en la mayoría de los casos... ¿Quién lo hace? ¿Las cadenas comerciales? Sobre todo la depredación del precio del mercado... Además, ellas tienen las bolsas que se les rompen, que no son pocas. Ahí se explota al trabajador, porque en esos lugares hay un solo empleado que hace todo el proceso de producción, masa, tortilla, despacho, y nada más pasan a pagar a la caja, y los obligan incluso al consumidor a llevar paquetes de aquilo, cuando nuestros establecimientos llegan y te piden 2, 3, 4, 5 pesos de tortilla, ahí no, te dejan los paquetes y tómalo o déjalo, no puedes decirle al que está en ese sitio que te despache tanto, porque ya tiene los paquetes elaborados. Por cierto, hay un llamado a Profeco, paquetes que no ostentan el contenido neto, y ahí hay una violación a la Ley Federal de Producción al Consumidor, pero bueno, tal parece que se trata de proteger siempre a los grandes empresarios y aplicarle la ley a los pequeños. Siendo la Cámara de Diputados un lugar en donde se supone que los sectores de mayoría pueden tener una representación, y ustedes la han tenido, sobre todo los molineros, han tenido ahí curules, en el momento de los aumentos o de las acudidas a la industria, ninguno de ellos se levanta para proteger. La cadena de producción de las tortillas generaba muchísimo empleo, no solamente por el cultivo del maíz, venía el molino de Nistamal, ahí había gente trabajando, y estaban las camionetas, los choferes que repartían las bolsas estas amarradas con la masa, era poca la producción de harina, es más, le ponían harina y la gente se molestaba, porque se ya están revolviendo la masa con la harina para hacerla crecer y no sé qué tanto. Se tenía un precio, tomando en consideración, que se requería de un subsidio, porque es el alimento base del mexicano, entonces, ¿cuántos años pasaron y el kilo de tortilla seguía costando 90 centavos? Como los bolillos 10 centavos. Y entonces había un control de la propia autoridad, porque era un alimento masivo, o es algo que se necesitaba en todas las casas. Sí, se hacían dos estudios de factibilidad económica y competencia renoce y desleal, en donde el gobierno le garantizaba al empresario precisamente la viabilidad del negocio, o no hacerlo en ese sitio, y se le dotaba también del subsidio que correspondía al maíz o a la harina, y sobre todo a la energía eléctrica, tenían una tarifa preferencial, la tarifa 04. Desde que se creó la industria del maíz en 1954, 20 de mayo, la industria de la masa y la tortilla fue considerada. Por ejemplo, los bolillos se sostenían a 10 centavos, porque como solamente la Conazupo vendía la harina de trigo, entonces a los panaderos les decía, bueno, ¿quieres harina para tus panes de dulce y tus pastelitos y todo eso? Me mantienes los bolillos a 10 centavos, porque con el resto le ganas, ¿eh? Entonces, siempre había un control que se perdió, y ahora... Bueno, en el caso del pan, perdón, en el caso del pan, la harina que se subsidiaba era únicamente para la elaboración de pan blanco. Sí, del bolillo. Esa es la que le subsidiaban a la industria. No podías comprar tú el trigo a nadie en particular, se lo tenías que comprar a la Conazupo. Hubo un intento de los panaderos de subirle el precio al bolillo en 1989, 89, 90, a subirlo a 20 centavos. Fíjate cuántos años duraron a 10 centavos el bolillo, ¿eh? Quisieron subirlo, y sabes que agarraron a 4 o 5 panaderos, claro, de los que tenían cadenas en el interior, o a los que tenían cadenas 3, 4 panaderías allá por Netzahualcóyotl, a 2, o sea, no agarraron ni al molino ni nada de eso, que tenían que vender bolillos, ¿eh? Y los metieron a la cárcel por estar comprando harina de trigo, contrabandeando harina de trigo. Y lo que pasa es que la Conazupo no les surtía en tiempo y compraban unos cuantos kilos, no compraban todo y que los agarran. Y dejaron el bolillo a 10 centavos, pero... Aquí en el Estado ocurrió algo semejante. Yo trabajé un tiempo en una dependencia que se encargaba de ese tipo de verificaciones y me tocó revisar algunos grandes panaderías de la ciudad. Ah, yo creí que te tocó entrar al bote. No, no, por supuesto, pero por eso conozco un poquito del tema. La harina que se subsidiaba solamente era para la elaboración de pan blanco y podían comprar la harina libre al precio que quisieran. Pero te agarraban igualito que al de Hacienda. Pero desviaban el subsidio para hacer el pan de dulce. Yo creo que los números, digo, hablar seriamente de la economía de México, del Estado, tenemos que estar basados en números. Mira, el papel aguanta todos los números que tú me digas. Pemex un día nos la dan quebrada, al día siguiente nos dicen que tiene utilidad, otro día nos dicen que tiene exceso de trabajadores, al otro día nos dicen que van a contratar tecnología y empleados nuevos. ¿Dónde están los números? El papel aguanta todo, peraza, todo. Lo que le pongas aguanta. Y nunca de los nunca nos han entregado cuentas claras para decirnos en dónde están las fortalezas, en dónde están las debilidades y cómo llegan a sus conclusiones. Vámonos al corte y ahorita me dices, ¿no? Bueno, que terminen ellos dos, ¿no? Bueno. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente. KK Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. L Shootos Los proyectos que empiezan para empezar a subir la gente. L Frank Las ilusiones concretas Las ilusiones concretas L himchas San Diego L unro Los proyectos de la gente Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. ¿Le toca a usted? ¿A mí? Señor Aguilar, el más joven aquí del panel. El más joven de todos, del panel. Así que puedes equivocarte, puedes tatamurar. Sí, sí, está bien. Total, si aguantamos al Remberto, pues ya con eso. Está bien, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que a nuestra industria, como decía nuestro amigo Juan, Cancún se cuesta parte y más bien Quintana Roo se cuesta parte con el tema del turismo, ¿no? Nos ha ido bien, ha habido un crecimiento sostenido y va creciendo bien la industria de los restaurantes. Cierran muchos y abren la misma cantidad. Pero en tu sector se habla mucho de lavado de dinero, ¿eh? Bueno, creo que es un tema ahí de muchas empresas, muchos empresarios. Es un tema turístico inclusive, ¿no? Que llega gente de todo tipo a abrir hoteles, discotecas, restaurantes. Pero, bueno, no hemos tenido esos, no nos han reportado esos casos aquí, no sabemos de esos. Lo que sí te puedo decir que las reformas fiscales en las cuales hablaba Juan, sí nos han pegado bastante, especialmente Quintana Roo con el 5% de incremento que hubo en el IVA, de un sopetazo, el tema del impuesto sobre la nómina, los hidrocarburos, que le pegan no solo a la tortilla sino a los restauranteros igual mucho, ¿no? Que sube el gas, que sube el gas LP, todo nos ha subido mucho y siempre, al fin de cuentas, en el cheque final se nota y se nota, la gente va a tener que pagar más y a nosotros también para no subirle tanto y no perder tantos clientes siempre tratamos en nuestra ganancia también bajarle un poco. Yo veo la economía de Cancún o de Quintana Roo bien, creo que vamos por buen camino. Bueno, digo de Cancún porque el sur del estado sí ha estado muy golpeado, el sur del estado han estado cerrando muchísimos hoteles, restaurantes, pequeñas empresas y acá se da también otro fenómeno, ¿no? Decían de mucho crecimiento, pero hay tres tipos de economías aquí y la que creo que está ganando muchísimo y la que más nos pega a nuestra industria es la informal. Están habiendo puestos de tacos, puestos de quesadillas, puestos de todos en cada esquina donde se pueda, donde los permiten, inclusive en la zona hotelera. Entonces, esa economía informal a los que no pagan impuestos, los que no llevan controles de absolutamente nada, y hay otra que es la ilegal, ¿no? Que bueno, pues ahí con drogas, con narcotráfico u otras cosas, pues también no hay cosas buenas, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar, tiene que permear más. Si nos va bien a la gente que estamos en la zona hotelera, pero el centro, ¿qué no? Tenemos muchos compañeros restauranteros que nos dicen, ¿sabes qué? Pues sí, a ti te va bien en la zona hotelera, pero en el centro no llegan. El tema del todo incluido también nos ha afectado muchísimo, y es un tema tabú aquí en el Estado o en Cancún, ¿no? Cada vez que alguien levanta la voz o con ese tema, decir, oye, ¿sabes qué? El todo incluido, oye, no, cállate, te estás metiendo con lo que genera muchísimos empleos. Muchísima pobreza. Pero, a final de cuentas, también la industria restaurantera genera, en el sector turístico, genera cuatro de cada diez empleos. Entonces, no solo, los turistas no solo vienen aquí a los hoteles, los turistas vienen a Cancún por el sol, vienen por las playas, vienen por todo lo que ofrece el Estado, ¿no? Lo natural y lo bondadoso que es nosotros. Yo nací aquí en Cancún, soy cancunese, y fíjate que hemos perdido muchísimo de lo que teníamos antes, ¿no? Todo se ha volteado a ver, o todos están enfocados en el turismo, y creo que es tiempo de voltear a ver a otras cosas, ¿no? El turismo sí está generando muchísimo dinero, pero las pequeñas empresas no le está yendo bien, ¿no? En el centro del Estado, en la zona maya, en el sur, se pueden hacer muchísimas industrias, más cosas que desahoguen un poquito el tema del turismo, ¿no? Pues nosotros que estamos más viejitos, habríamos de promover lo que entre al verde. Porque sí, ¿verdad? ¿Para qué no se vea que hay puro tarolas allá? Que puede haber alguien que piense, afílate al verde. Ándale, pues si ha de ser a la de a fuerzas, pues que sea con alguien que valga la pena. No, la verdad es que gracias. Como decía mi abuela, si te va a llevar el tren, o el qué, si te van a robar, pues que sea un buen caballo, ¿no? No, no, hay que seguir luchando y hay que ser optimistas, positivos. Sí, pero yo te estoy hablando de otra cosa, hombre. Nada con la política. Bueno, referente a la Cámara Nacional de la Joyería, Cámara Nacional de la Industria de la Joyería, un dato que tenemos nacional, la industria ha avanzado o producido a nivel nacional, en el tema de oro, un 20% en la transformación real. La industria está muy mal en ese sentido. El tema de plata, en concreto, Taxco y otros estados de la República, están un 40% de la producción. O sea, está muy baja. nos está afectando mucho el tema de la plata, está entrando ahorita mucha plata china. Y eso, de veras, está muy grave. Lo estamos, la Cámara aproximadamente... ¿En China hay minas de plata? No, no sé cómo la están haciendo. ¿O las están explotando? No sé cómo la están haciendo, pero está entrando mucha plata de China. ¿Y es Balastruques esa plata? ¿Es Balín? Es como la mezcla esta que hacen de alpaca, se llama, ¿no? Es del oro, el oro laminado, que realmente es el metal. O el baño de oro, que le llaman. Sí, pero es una microcapa nada más, de baño nada más. Pero la gente lo vende y piensa que es oro. Y les dura, pero no es oro realmente. Les dura hasta que se gasta. Hasta que se le quita el colorcito. Y bueno, nos ha afectado mucho ese tema. La alpaca quintada que traen de varios... Concretamente viene de Taxco la alpaca, pero muchos la van quintando y la ponen como si fuera plata. Eso también ha afectado mucho. Y le pega al Estado, al turismo. En Taxco había diseñadores internacionales, pero mexicanos, además, hombres y mujeres. Muy famosos. Muy famosos en el mundo. Y han ido cerrando sus tiendas, incluso en el Distrito Federal. Sí, sí. De hecho, en los aeropuertos ha visto usted productores o fabricantes de Taxco, famosos, que se ven bonitas las tiendas, pero al final las van cerrando. ¿Por qué? No, ya no hay. Se van eliminando. Cancún, yo tengo en Cancún desde el 82. Obviamente, ha venido de más a menos en el sentido de las tiendas, de artesanías y platerías y en las joyerías. Hoy por hoy, antes de entrar a la plática con usted, decíamos que hoy por hoy han cerrado un 60, 60, 70% de tiendas en joyería, en toda la zona norte, que estamos hablando de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún. A mí siempre me llamó la atención que, bueno, hay otras islas a las que normalmente llegamos por crucero y todo esto, que sus calles principales están llenas de joyerías. Pero Cozumel no me parecía un lugar para este tipo de venta y tenían toda la melgar llena de joyerías. Y decía, bueno, ¿y quién compra? Y duraron añísimos, décadas. Y perfectamente surtidas. Y de momento cerraron todas. Se surtieron, bueno, se llenaron la melgar en Cozumel con las joyerías de, digamos, internacional, de brillantería. Y también de joyerías, pero se mantienen de los barcos que llegan. Entonces se mantienen las tiendas. Pues ya no hay muchas. Pues ya ha bajado mucho. Ya cerró la gran mayoría. Sí, ha bajado. Hay que ver también de los comisionistas, ¿no? Porque de repente las grandes cadenas te contratan personal para llevarles... No, lo que pasa es que también en los barcos ya te venden toda la joyería que quieras, ¿eh? Sí. Han instalado las tiendas, como en los hoteles todo el fluido. Pero al final están haciendo su propia chamba, ¿no? El barco está haciendo su negocio, es empresario, es empresa libre. Y si este 60% que cerró me hace pensar, ¿qué van a hacer? No se dedican a mendigar, van a abrir otro negocio, de otra cosa. No, sí, claro. Entonces sí, hay cierre, sí. El otro porcentaje que está funcionando, muchos empresarios de la joyería están abriendo en otros países, están abriendo en Punta Cana, en otros lugares, o sea, están invirtiendo y no tienen problemas, no tienen problemas de que, Playa del Carmen, por ejemplo, tengo un empresario, sin decir nombre, tenía 22 joyerías, se quedó con cuatro, y todas las otras las invirtió en otro lugar, en otro país. Entonces, ¿por qué? Porque no se podía parar en ninguna de las tiendas, por la inseguridad que hay. O sea, y es triste, ¿no? Porque si está generando, tiene 20 y tantas tiendas, cuatro fuentes de empleo generan, una cantidad muy buena. Afecta esto a la larga, al país, al Estado y al mismo empresariado. Ahora, era muy común que en los centros de préstamos tomaran lo que fuera y después se lo vendieran a los joyeros para fundir, sobre todo las piezas que no son de marca, entonces les da del oro. La semana anterior, platicando con algunas de estas personas que funden oro, me decían que lo que antes era por medio kilo, 750 gramos, etcétera, para comprarlo de inmediato. Se ha transformado en 150 gramos, en 100. La gente ya no empeña, no, la gente ya no compra oro porque no tiene dinero. Yo creo que, retomando, existe en la economía una globalización donde los empresarios más grandes están dominando el mercado. Los números no mienten, ¿no? A nivel mundial, el 1% de los empresarios aportan el 50% del Producto Interno Bruto. Sí, sí. Yo creo que esto nos da la pauta que tenemos que hacer políticas económicas. O sea, ya no puede existir un libre mercado sin la intervención del gobierno, porque sería dejarle hacia el 1% mundial, que son capitales mundiales, que van a dominar el mundo económico y las demás empresas van a tener problemas. Van a dominar, no, domina el mundo económico. Yo creo que tenemos que... Y el mundo político también, ¿eh? Las políticas las tenemos que diseñar porque, digo, hay un mundo de oportunidades en México y en Quintana Roo. Obviamente hay negocios exitosos y hay negocios que fracasan. Eso no lo definen los números. Los números indican que tenemos un piso bueno a nivel internacional y que tenemos que trabajar en que haya más igualdad y que tenemos que trabajar, por ejemplo, a mí me parece perfecto que el salario mínimo lo suban de 50 a 100 pesos, por ejemplo, o que la gente empiece a ver los beneficios de una economía. Tenemos que trabajar en eso. Sin embargo, es innegable y todos los economistas coinciden en que tenemos un piso bueno y que tenemos que ir hacia adelante. Tampoco podemos, en un foro como este, que se resuelvan los problemas particulares de cada empresa. Eso no puede ser. Pero sí, aquí no se resuelve nada. Por ejemplo, en Quintana Roo tendríamos que abordar el tema del todo incluido, que es obvio que tenemos un crecimiento del 5%, pero está concentrado en un sector. En un sector que aquí no deja sus impuestos, que aquí no deja sus utilidades, que además se ven beneficiados y que ahora no pretendían hacer su cadena, su propia asociación hotelera, como si estuvieran en plan de conquistadores medievales. Pues tenemos que trabajar y presionar en ese sentido. Y todavía encima de eso sale Malio Fabio Beltrones y dice que los extranjeros pueden comprar en las playas y en las fronteras. Imagínate, si no son dueños y pretenden hacer una sociedad, estar en una asociación de esta naturaleza, siendo dueños, hacen muro, crean una muralla. Pero la idea es tener los datos, saber el problema y trabajar en consecuencia. O sea, tenemos que detectarse... ¿Pero quién agarra el toro por los cuernos? Por eso, nosotros insistimos, cada vez que venimos contigo insistimos que el tema del todo incluido lo tenemos que abordar. No puede seguir así porque deteriora la economía de muchas empresas y se concentra la riqueza en unos cuantos. Pero tampoco es un problema, que yo no entiendo por qué las autoridades no lo agarran así rápido, de bote pronto. Porque el Estado está dedicado al turismo para empezar. De entrada sigue con tu todo incluido. Pero tienes el 60% que tienes que ponerle el tarifario europeo o como le llamen, ¿no? El otro. Bueno, solo tienes el 40% para el todo incluido. Pero nosotros como empresarios tenemos... Y después te vas creciendo y lo regulas. O sea, si no se trata tampoco de que lo saques. Es como las ofertas en los aviones. De repente tú vas en el mismo avión en donde el señor de al lado pagó 6 mil pesos y tú pagaste 1.500. ¿Por qué? Porque lo compraste a las 3 de la mañana, 3 semanas antes. Y ese día pues resulta que estaban los 20 asientos que tienen de promoción a 1.500 pesos. ¿Vas en el mismo avión? Bueno, es lo mismo. Se hospedan en el mismo hotel. Unos van con el todo incluido, otros no. Ellos ya tienen perfectamente bien medidas sus administraciones. Saben qué hacer. Lo único que tienen que hacer es reducir al hotel completo pues al 40%. Y eso es una solución que no daña a nadie. Pero no estamos esperando... Son decisiones políticas que hay que tomar. No estamos esperando que los demás hagan cosas para que yo haga lo mismo. Yo como empresario en todo caso voy a depender que el hotelero le baje o no le baje. Yo creo que también tenemos que trabajar por este lado. No, pero si sabes... Bueno, espérame. Si sabes que un callo es el que te está lastimando, no vas a esperar que te corten el pie, ¿verdad? Precisamente. Bueno, así te quitas el callo. Bueno, pues primero hay que quitarle antes de cerrar tu negocio ir a pelear que quiten el todo incluido si es un factor que te está dañando. Pero como dice Raúl, ya tenemos que trabajar en las dos vertientes. Uno es no quitar el dedo del renglón del todo incluido. Pero también tú ves la economía del estado en donde vivimos y diseña las estrategias empresariales para sacarle provecho a esa situación. Hay quienes lo hacen y tienen negocios exitosos y hay quienes no pueden planear y empiezan a fracasar. Así es el mundo de los negocios. Sin embargo, te digo una cosa, la economía de México tiene que estar basada en el ser humano y no solo en las empresas. Tenemos que ver que esos números macroeconómicos aterricen y que la gente vea beneficios de eso. Por eso, el elevar los salarios mínimos, aunque sabemos que poca gente gana salarios mínimos en Quintana Roo, pero en otros lugares del país todavía hay mucha gente que gana el salario mínimo y elevarlo como una propuesta que hay todavía en el Congreso. Sí, muy bien. Aquí nadie gana salarios mínimos. Ganan tres salarios mínimos. Nada más que aquí no hay un solo lugar a donde tú puedas llegar y decirle, ¿me da, por favor, un peso de cilantro? No hay. Aquí un ramito así de cilantro te cuesta cinco pesos. Y no hay un lugar donde te vendan un ramo, un peso de cilantro o dos pesos. Aún en Cuernavaca, en los otros lugares, presenta asco. En eso tienen un mercado a donde la gente puede ir y comprar un montoncito de aguacates por tres pesos. Aquí no hay. Entonces, de nada sirve que te paguen cuatro salarios mínimos si todo el costo de lo que comemos es cinco, diez y quince veces más caro que en el resto del país. Entonces, no podemos presumir. Es que aquí nadie gana salario mínimo. Yo digo a los líderes sindicales muy orgullosos. Sí, nada más que tus cien pesos diarios de tus tres salarios mínimos o ciento y pico tampoco alcanzan. Imposible. Porque vas a un súper y un aguacate te cuesta doce pesos. Pero ya estamos hablando de ciudadanía, de comprador, pero aquí estamos hablando de empresarios. De las dos cosas. Un empresario no puede tener empleados que le produzcan de manera óptima que encuentren alegría por ir a trabajar si tienen hambre, si en su casa no hay algo. Yo quisiera que alguien nos pusiéramos un momento en el terreno de los que trabajan en los hoteles. Sí, claro. Yo digo, yo como empresario... Imagínate, trabajas tú allá de mesero. En el hotel te permiten bañarte. Fíjate, vamos a lo más primitivo. Te permiten bañarte. ¿Por qué? Pues porque tienes que atender a la gente, etcétera, etcétera. De la limpieza, igual, tienen una regadera. Pero en su casa no hay agua. En su casa, su señora y sus hijos se bañan dos veces a la semana. Imagínate que llegas tú bañado, te acuestas con la señora que huele a madres. Y ahí ya va a andar con la camarista que huele mejor. Es una cuestión hasta de olfato. Entonces, ¿cómo vas a tener familias estables, empleados que busquen? Oiga, señor, pues tengo la barriga llena, ¿cómo le hago para ganar más? No van a ver empresarios exitosos. Aquí ve la rotación de personal, hombre. A la gente no le importa si la corres. Pero también habría que platicar con ellos para cambiar su pensamiento. ¿Cuánto se gastan de su salario en alcohol, cerveza y borracheras? ¿Cuánto? No, no, no. Yo ahí difiero. Yo no puedo llamarle a la ciudadanía que a eso se acostumbre o en eso se pueda gastar. Se gastan una muy buena cantidad. Creo que es generalizar el caso y creo que no. Pero estamos generalizando. No todos, no todos estamos así. Pues mira, hay poblaciones que no tienen la importancia de Cancún, que son muchísimo menores que Cancún y que tienen el triple de depósitos de cerveza. Aquí algo que te puede extrañar y mucho es ver colonias enteras que no tengan un depósito de cerveza. No, sí, sí. Coincido. Pero finalmente 24 horas se paga por violar la ley. No es esa mayoría. 24 horas ha localizado un pueblo. Es imposible, ¿no? Vamos al corte ¿Cómo quieres bajar la inseguridad? Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notarías 64 Respaldamos tus actos legalmente Notarías 64 Notarías 64 Notarías 64 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que tenemos que empezar por la conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo primero para salir? Eso es lo que tú lo acabas de decir. Porque por un lado nos dejamos... Es más fácil que corramos a Videgaray. Pero además estamos muy acostumbrados a que papá gobierno nos dé o me provea o me dé muchas veces. No está fomentada la cultura del negocio. Es más, las universidades están generando seis desempleados de cada diez. Salen de las universidades y no hay empleo. Pero te digo otra cosa. Las universidades están generando esto de crear empresarios. Porque cómo nada más vamos a generar... Qué bueno que ya lo empezaron a pensar. De aquí a que lo logren, tienen trecho. Pero ahí es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Cana Sintra tenemos ya relaciones con varias y estamos proponiendo esto. Que se logre o no ya es otra cosa. Pero eso obviamente es empezar a transformar... Valga la palabra. Transformarnos nosotros primero. Tenemos que empezar. O sea, el empresario hacerse más consciente de los salarios que está dando. Hacerse más consciente de las ganancias que genera. Y cómo hace su negocio. Bien, mal, regular, irregular, transando, no transando, pagando impuestos, no pagando. Yo creo que es conciencia. Pero también del otro lado del consumidor. Si yo gano 100 pesos diario y me gasto 50 en una cerveza, pues también... Piénsale tú también por ahí, compadre. Porque entonces no estás distribuyendo bien tu dinero. Pero tú obviamente es análisis personal. Y si no empezamos por ahí con cómo estoy haciendo las cosas, difícilmente. Aquí podemos hacer muchos foros. Y podemos criticar a este, a este o a este. Y yo no me he criticado. Por eso, porque hay que crear las oportunidades. Y para eso está el gobierno. No es criticar al gobierno. Comenzamos por nosotros mismos. Sí, comenzamos por nosotros mismos. Sí, pero si hay gente que no tiene la educación, que no tuvo la oportunidad. De acuerdo. Como decía, oye, pues una madre que tiene que trabajar y un papá también que está trabajando por el salario mínimo. Porque sí hay gente que gana el salario mínimo. Vemos si hay, si hay de pronto en los restaurantes, en los hoteles, los meseros, que son propineros, netamente. ¿Me entiendes? Que ganan solo propinas. O los de las gasolineras. O los de las gasolineras. O los comisionistas. No tienen sueldo los empleados de la gasolinería. Bueno, pero también hay escuelas de secatis que pueden ir a aprender aquí en la profesión. Pero yo te voy a decir una cosa. Vete a dar una vuelta a las escuelas. Es conciencia. Vete a dar una vuelta a las escuelas. Digo, no hay, no hay, no hay, no hay pupitres. No hay, no hay, no hay, no hay ventilador en el pecho. Pero hay oportunidad de que aprendas la profesión. No importan los pupitres. Hay la oportunidad. Bueno, digo. No, eres muy drástico tú con la gente. Tú eres así, este, moral. ¿Quieres que? No, no, no. Bueno, pues no tengo derecho a tomarme una cerveza porque mañana se necesita un taco. No, ya no dije eso. Pues sí, yo creo que de repente yo voy a necesitar una cerveza para olvidarme que necesitan el taco. Yo siempre le he hecho. Yo siempre le he hecho. Yo creo que tiene que agarrar su piedra, ¿estás de acuerdo? En cada, en cada trienio hemos estado a favor de que, pues, la industria son distintas todas, por supuesto. Todas son distintas. Pero la nuestra es especial, así fue considerada hace muchos años. Pues es que es la del estómago, hombre. Que es la que maneja un solo producto. Por eso es tan distinta, tan especial. Y por eso es necesario que exista la reglamentación adecuada. Yo no estoy en contra de la libre empresa, estoy en contra de la libertad. Por eso es necesario que los que manejan la industria... Tiene que haber una norma que regule la actividad. Pero luego nos quejamos de esas reglas. En cada estado vayan a las sesiones de la Cámara para que cuando van a aumentar el precio de las tortillas, avienten a su diputado y le digan, cuidadito con que levantes tu dedote. Te paras ahí en la tribuna y aunque no hables español, les vas a decir que se acuerden que este es un país del taco. Y que toda la gente se llena con taco. Ya la tortilla tiene, es el último producto que tenía a precio controlado. Fue liberado en el 2000 y de ahí vino el relajito de la libre concurrencia a los mercados y que pongas el que se ponga. Y los gobiernos municipales y estatales se están haciendo a un lado. El decreto que libera la industria de la masa y la tortilla le da a los estados y los municipios la responsabilidad para que regule la actividad. Y no han hecho nada, a pesar de los llamados que hemos hecho cada vez que tenemos la oportunidad para lo mismo. Hemos presentado proyectos de reglamentos a la municipalidad y lo único que hacen es dejarlos en el archivo del olvido. Bueno, tenemos 20 segundos para cada uno. Ya nos vamos. Adelante. Mira, yo concluiría que estamos en un país y un estado que nos brinda oportunidades. Que tenemos retos, que es combatir la pobreza, la desigualdad. Yo creo que tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar todos, los ciudadanos, empresarios y gobierno. Y que en estos tiempos electorales el ciudadano tiene el poder de decidir con su voto qué plataforma le favorece más. Pero yo creo que estamos, yo soy optimista y creo que mucha gente va, la gente que está en la cultura del esfuerzo le va bien siempre. Y tenemos una tierra de oportunidades. Coincido con la oportunidad. Yo como persona y como empresario son dos visuales diferentes. Como persona puedo dedicarme a ver lo malo, lo que me sucede, lo que me quitan, lo que no me dan. Pero también tengo la oportunidad de capacitarme, de analizar, de pensar cómo puedo hacer mejor las cosas. Obviamente cambiando mi ser. Ser mejor persona para tener mejores cosas. Por el lado empresarial, siempre tienes la oportunidad de hacer negocio. Siempre. Nada más tienes que observar. Tienes que aprender a respetar también las leyes y obviamente a jugar con el sistema. Si no aprendes el sistema, no puedes jugar con ello. Y difícilmente puedes salir adelante. Creo que lo importante es crear la conciencia de cómo estoy haciendo las cosas. Gracias por la invitación al programa. Como cámara somos muy optimistas. Confiamos mucho en nuestro bello Quintana Roo. Seguiremos invirtiendo. Adelante. Otras cosas vigilaremos a través con la Profeco y las autoridades. Varias tiendas como cámara. Porque no somos autoridad. Siendo a la Profeco sí. Para ver quiénes están. Algún comerciante que está haciendo algo ilegal. Que estén vendiendo alpaca quintada por plata. Vamos a revisar eso próximamente. Y lo mantendremos informada. Gracias por la invitación. Nada más una pregunta. Bueno, Aretes no puedes usar. Pero ¿y por qué no traes ni un anillito, ni relojito, ni una esclavita? Es que... A ver, ábrete la camisa a ver si traes ahí a San Judas. Nada, nada, nada. ¿Nada? ¿No tienes confianza en tu oro? No, sí, como cosa que cuando tenía 18, 20 años, sí, parecía... Me encantaba andar relajado con usted. Ahorita, con la mano en la calle. ¿Sí, con aretes también? No, aretes no. Ah, bueno. Entonces, es como usted y que ya sé. Ha de tener hoyitos, ¿verdad? Están muy bonitos sus anillos. Sí, claro. Imagínate tú. Este es el de mi segundo matrimonio, mira. Qué bonito. Gracias. ¿Verdad que sí? Así que ya está viejito. Como el viejito que me ligue. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo me voy con que sí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar muchísimo, como decía, la sociedad, los empresarios, el gobierno en conjunto. Mucho en educación, mucho en la parte social. Los empresarios no pueden ser tan egoístas solo en ver el tema de su negocio y no importar a sus empleados. La parte social de los empresarios tiene que mejorar para que tengamos una mejor calidad de vida. No puede ser que tú andes en tu BMW y tus empleados sigan andando a pie y al final de cuentas haya tanta inseguridad. Al final de cuentas a ti te van a secuestrar tus mismos empleados después y tengamos tantos problemas. México va bien, puede ir mejor y pues tenemos que seguir trabajando. No tocó el tema ecológico. Gracias. Agradezco la invitación, por supuesto. Es un placer estar siempre en estos programas. Yo me quedo con la siguiente reflexión. Creo que es tiempo de buscar mejores espacios, mecanismos que nos hagan ser más eficientes efectivamente. Pero también que las autoridades nos vean, que no nos tengan ahí como un grupo que no existimos, que no hacemos escándalos. Porque en el pasado así se estilaba para lograr los objetivos, hacer los plantones empresariales y la autoridad solamente de esa manera te respondía. No, pues ahora ni así. Creo que no ese es el objetivo, simplemente queremos ser escuchados y al empresariado que esté muy atento de los acontecimientos. Creo que el problema de la industria se va a agravar lamentablemente porque los precios del dólar, como estamos viendo hoy a 15.50, casi 16, van a impactar a fin de año en el precio de la compra de granos, sin duda, ya que el mercado de granos se cotiza, está en Chicago, en la bolsa de Chicago, y las empresas harineras compran el grano ahí y lo compran en dólares. Es muy probable que esto pueda haberse perjudicado a fin de año o a mediados de este año incluso. Bueno, pues, como ya ha visto esta, que las oraciones a la guadalupana ni bajan el precio del dólar, ni el de las tortillas, ni nos ayudan a pagar la renta. Nos dan un confort espiritual que también es necesario. Pues vamos pensándole todos qué le parece y por lo pronto analizando por quién vamos a votar. Me parece que esto es importante en estos momentos porque quienes ocupen esas curules, pues van a levantar su dedote para seguir con gasolinazos, para no hacerlo, para aprobar reformas fiscales, para no aprobarlas, para cambiar lo malo que tiene cada una de las que se han hecho. En fin, vamos pensándole y muy bien. Gracias. Muy buenas noches. Vuelve cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.